Que me des tu bendición, que expandes mi territorio, que tu mano siempre esté conmigo y me apartes de todo mal. Que me des tu bendición, que expandes mi territorio. Oye Ariadna, ¿qué esperas con tantas ansias? Ay bueno, lo que pasa es que estoy preocupada porque estoy esperando una llamada desde hace rato y todavía no me llega. Sabes que aunque tu llamada esté tarde, nunca es tarde para Dios. Así es, y esto nos lo demuestra nuestro amigo Samir de Honduras. Veamos esta historia. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los expulsaré como Jehová ha dicho. Josué 14.12 Era una mañana de sábado y me encontraba en un congreso de jóvenes dirigiendo una serie de temas devocionales. Durante ese fin de semana, motivé a la juventud a permanecer firme en el Señor. El personaje central era Caleb, así que me enfoqué en motivar a los jóvenes a imitar las cualidades positivas de este gran héroe bíblico. Esa mañana de sábado, basé mi tema en Josué 14.12 e hice un llamado en tres áreas diferentes. En primer lugar, escalar las montañas espirituales diariamente, el estudio de la Biblia, la oración, el culto familiar matutino, etc. Así como no es fácil subir una montaña, tampoco resulta sencillo mantener esa comunión permanentemente con Dios. Pero como dijo Caleb, yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Josué 14.8 Esa es nuestra responsabilidad, cumplirle al Señor. En segundo lugar, nuestro llamado estaba orientado a vencer a los gigantes, no tenerles miedo. Hoy en día enfrentamos nuevos gigantes que tratan de vencernos. La música que transmite mensajes negativos, el mal uso y abuso de las redes sociales y el internet, las malas compañías, entre otros desafíos. Si mantenemos viva nuestra relación con Dios, podemos estar seguros de que venceremos, porque si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Romanos 8.31 En tercer y último lugar, los llamé a derribar las barreras enemigas y conquistar nuevos territorios, hablar a sus amigos, familiares, vecinos y darles testimonios de lo que Cristo hizo en sus vidas. Lo maravilloso del Congreso fue que al terminar mi participación el sábado, una señorita se me acercó para agradecerme por el tema. Me contó que había pasado una semana muy difícil, pues su novio había estado insistiendo para que tuvieran relaciones sexuales. Incluso la había citado a un lugar concreto el viernes de noche. Pastor, me dijo con lágrimas en los ojos, ayer estuve aquí en el Congreso y escuché su mensaje. Estuve a punto de ser derrotada, pero el Señor me ayudó a vencer. Anoche me reencontré con mi amigo Jesús. Calepia era un anciano cuando conquistó Hebron. Moraleja, nunca es tarde para vencer. De esta reflexión aprendemos que Dios nunca llega tarde. Te invitamos a entrar a Facebook y poner Adventistas Panamá y darle me gusta a nuestra página. Allí podrás ver muchísimas más vivencias de jóvenes como tú y como yo. Te pido Jehová, te pido Jehová, te pido Jehová, yo sé que lo harás.